¿Qué es el R.O.B.? Estamos viendo un equipo R.O.B., un R.O.B. submarino, que puede tener una profundidad de 300 metros, un equipo con baterías y a control remoto. Hoy día se conoce como R.O.B., como el dron submarino. Este modelo en particular, el modelo Revolution, nuestro top de línea, cuenta con seis motores, cuatro en vectorial para hacer un barrido lateral, dos motores verticales y a través de un cable umbilical entonces se comunica con el equipo. Esto es la cámara, tiene cuatro LED y láser para hacer estimaciones de pesado. Tiene tenazas que son intercambiables, se pueden cambiar para tomar muestras de sedimento submarino, puede también tomar muestras de agua a través de una jeringa. Y lo mejor es que es totalmente cortado. O sea, dos cajas, no necesita nada más, en cinco minutos está funcionando. ¡Qué maravilla! ¿Y este es similar? Sí, ese es similar, es como el hijo. Lo viene más de 800 metros, pero es un equipo más liviano. Un equipo más liviano que sirve para hacer otro tipo de... Por lo mismo, por tener menos pesos, pero va a ser otro tipo de faena. Generalmente esto lo ocupan para hacer recuperaciones de fondos, líneas de estandeo y ese tipo de cosas. ¿Puscar tesoros? Para ver si hay alguna cañería, un cable submarino dañado. Seguramente, sí. Y que aguanta mejor la corriente. Este equipo pesa 26 kilos en superficie y ese pesa 12. Entonces la corriente, claro, le va a afectar más a ese que hay. Oye, ¿y el que vemos acá? Y el que ve ahí es un equipo para inspección de tuberías, que llamamos nosotros Oruga. Parte de las 8 pulgadas y tenemos hasta las 32. En línea recta podemos inspeccionar hasta 400 metros. ¿400 metros? Sí. Claro, sí. ¿Es uno de tuberías de grieta o fuga? O sea, es una cámara, ¿cierto? Sí. Ah, que se puede incluso usar con un software anexo. En este caso, nuestros clientes lo ocupan con un software que se llama Wincan. Y con eso pueden hacer estimaciones de si cayó una tubería, por ejemplo. O sea, puede decir, ah, mira, cayó 5 centímetros, o qué sé yo. Y con eso evitan que nos demos cuenta cuando ya está todo inundado, ya se cayó la calle, etcétera, etcétera. Y lo que ven ustedes acá, el cable, su cable ahí, 400 metros de cable. Déjenme ver si está cargado para hacerlo. Gracias. ¿Cuál es el precio? Este equipo está alrededor de los 35.000 dólares. ¿Y dónde lo fabrican? En Canadá. En Canadá. Bueno, para regalitos de pasta. Me llama la atención cuando la gente dice, ah, pero es portable. ¿Ustedes saben lo que es meter algo por una tubería? Sí. O sea, realmente necesita un cable, porque cualquier cosa puede pasar con el equipo, ¿cuándo lo va a sacar? No. Si tiene cable, lo puede traer. No. 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 Gracias.